Música Ay vida mía, ¿qué voy a hacer? Me desespera tu pibite Me sobra fuego para querer Y tú pareces no comprender Es el amor, es el de la vida Que pasa solo una vez Y una duda que es negrita Queda la celera de él Y con palabras no puedo, Dios Es mi perciente, mi corazón Toma mi cuerpo y a este cantón Abra el fuego de mi pasión Y si querías hacerla de él Como una hermana toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi piel Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi piel Porque semillas tuve que ser Después un árbol y florecer Maduro bruto soy al caer Si te recibes, ven, tomame El amor es entre la vida Que pasa solo una vez Y una duda que es negrita Queda la celera de él Si no soy agua que antes bebes Agua que debes dejar correr Si no abandonas tu timidez Si no abandonas tu timidez Como un arroyo me alejaré Y si te animas a hacerla de él Como una hermana toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi piel Hoy es el día, mañana es tarde Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi piel Es el amor es entre la vida Que pasa solo una vez Y una duda que es negrita Queda la celera de él Con las palmitas a ver Es el amor es entre la vida Que pasa solo una vez Y una duda que es negrita Queda la celera de él Bueno, muchas gracias